¿Cómo se usa TheNewsMarket.com, la mayor plataforma digital online para distribución de vídeo y multimedia de origen corporativo? Vamos a intentar darte algunos consejos. El primero de ellos es planificar bien. Analiza la noticia, analiza tu mensaje, busca el ángulo que presente mayor interés para los periodistas. Los periodistas son personas, tienen que analizar el contenido. The News Market es un canal de comunicación y distribución desde las empresas a los medios, pero en los medios hay periodistas que deben valorar tu contenido. No es un sistema de sindicación automática. Configura tu mensaje de la manera más clara y precisa posible. Un mensaje claro hace que el periodista, el medio, entienda y pueda valorar de manera eficaz tu contenido. Piensa en vídeo. Newsmarket.com es una plataforma especializada en vídeo, el soporte que mejores resultados produce en la distribución de información corporativa. Ahora llega el momento de producir el contenido. Graba tus noticias en el formato que utilizan todos los medios, 16 novenos en HD. La plataforma se encargará de transcodificarlo a otros formatos de uso habitual en medios de comunicación, online, plataformas de movilidad y otros. Haz una grabación limpia y neutra, objetiva e informativa. No hace falta que te muestres ser un genio de los efectos. Estos son noticias. La grabación tiene que ser clara y neutra, servir a todos los medios de comunicación. Siempre que sea posible graba portavoces en el idioma target del país al que te quieres dirigir. Los medios lo agradecerán. Como poco lo considerarán un gesto muy apreciable de cortesía y desde luego aumenta las posibilidades de que tu mensaje sea recogido. Posiciona tu marca y mensaje en la grabación. Distribuimos vídeo para lograr un mejor posicionamiento de marca a nivel global. Hazlo de una forma que no sea demasiado obvia, que no sea publicitaria, pero que sea eficaz, que tu mensaje sea visible. Llega el momento de editar las imágenes. Haz una secuencia por cada contenido diferenciado. Una declaración de portavoz, recursos de una localización diferente. Es mejor hacer cinco secuencias de un minuto que una secuencia de cinco minutos. Las televisiones quieren imágenes en bruto, lo que llamamos brutos en el arroz periodístico, es decir, imágenes con sonido ambiente que puedan personalizar para su propio medio. Las páginas web, en cambio, prefieren piezas locutadas que puedan integrar directamente en sus páginas. Las ediciones han de ser limpias, sin línea gráfica corporativa. Esta línea gráfica podría estorbar a la línea propia del medio que pueda repercutir la noticia. Y deben tener sonido ambiente. Y por supuesto, excelentes textos de apoyo y documentación. Nunca nos cansaremos de enfatizar la importancia de este aspecto. Un buen vídeo sin la documentación escrita necesaria para entender sus secuencias, quien habla, lo que dice, traducido al inglés en caso necesario, es prácticamente un material inútil para los periodistas. Recuerda siempre documentar adecuadamente el vídeo que distribuyes. Y cuando llega este momento, elige la fecha adecuada y la hora adecuada en virtud de cada contenido. Una noticia es urgente, un reportaje puede requerir un momento diferente para su distribución. Nosotros nos encargamos de la publicación en thenewsmarket.com. Una vez estén preparados los materiales audiovisuales y la documentación de apoyo, deja en nuestras manos la tarea de publicar el contenido. Utiliza tu espacio en The News Market como tu propia sala de prensa global online. Te daremos una URL, una dirección web única para tus contenidos. Difúndela, menciónala en tus notas de prensa. También podemos integrar a tus propios contactos en la lista de distribución de The News Market. Así, con un solo mailing llegarás a todos. Y después utiliza los reportes que te daremos para valorar el éxito y corregir lo mejorable. Piensa que la regularidad en la entrega de contenidos produce fidelidad en los periodistas. Y valora otras posibilidades que te ofrecemos, como por ejemplo, eventos en directo para medios online de todo el mundo o la integración de las herramientas News Market en tu propia web, con la identidad gráfica y el look and feel propio. Para cualquier cuestión relacionada con los servicios de The News Market en España, contacta con Reportarte. Podemos ayudarte en todas las etapas planificación, producción, edición y distribución de los contenidos. Somos especialistas en comunicación internacional. Soy Alberto Goitre. Hasta pronto.